Los artrópodos. El nombre de los artrópodos proviene del griego artron, que significa articulación, y pous, que significa pie. Constituyen el filo más numeroso y diverso del reino animal. El grupo incluye animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. Su cuerpo está formado por cabeza, tórax y abdomen. Además, poseen los apéndices articulados que describe su nombre, convertidos en patas, antenas, alas y piezas bucales. Los órganos de los sentidos están muy desarrollados y se hallan sobre todo en la cabeza. El exoesqueleto los protege del ataque de los depredadores y evita la desecación del cuerpo. Pero tiene una desventaja, y es que para poder crecer, el animal debe desprenderse de él. Lo hace en un proceso denominado ectisis o muda. Su aparato digestivo es complejo, con adaptaciones morfológicas al tipo de alimentación. El aparato circulatorio de los artrópodos es abierto, es decir, no existe un circuito cerrado de vasos por el que circule un líquido diferenciado como la sangre. Lo que existe es un vaso especializado que recorre longitudinalmente gran parte del cuerpo, llamado corazón dorsal. Al contraerse dicho órgano, mueve el líquido corporal interno, la hemolinfa, que entra en contacto con todas las células. Poseen un sistema nervioso ganglionar formado por cerebros muy rudimentarios y los primeros órganos de los sentidos. Ojos, antenas y piezas bucales en la parte anterior del cuerpo. La reproducción es sexual con dos sexos separados. Las hembras, tras ser fecundadas por los machos, ponen huevos. El desarrollo a partir del huevo puede ser directo o indirecto. En el desarrollo directo nace un individuo similar al adulto, aunque como es lógico, de menor tamaño. En el desarrollo indirecto nace una larva que implica una serie de cambios profundos denominados metamorfosis. Un ejemplo son las orugas, que constituyen la fase larva de las mariposas. Los insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos son los grupos principales de los artrópodos. Los insectos. El cuerpo de los insectos adultos está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Tienen dos antenas con función olfativa y táctil, uno o dos pares de alas, seis patas y piezas bucales adaptadas a distintos tipos de alimentación. En la cabeza suele haber un par de ojos compuestos y dos o tres ojos simples. Los arácnidos. El cuerpo de los arácnidos está dividido en cefalotórax producido por la fusión de cabeza y tórax y abdomen. No tienen antenas ni mandíbulas. Poseen dos uñas llamadas quelíceros, comunicados con una glándula venenosa que sirven para sujetar a las presas. Dos pedipalpos, que son otro par de apéndices muy modificados, como por ejemplo las pinzas de los escorpiones, y cuatro pares de patas. Los miriápodos. Los miriápodos poseen un gran número de anillos articulados, con uno o dos pares de patas en cada uno. Su cabeza tiene ojos, un par de antenas y una boca masticadora. Destacan los cienpiés, como la escolopendra, que son carnívoros, y los milpiés, como el cardador, de alimentación herbívora. Los crustáceos. Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen y poseen un caparazón duro formado por piezas articuladas. Se distinguen dos grupos de crustáceos. Crustáceos son microscópicos y forman parte del zooplankton. Crustáceos superiores. Tienen dos ojos, dos pares de antenas, una mandíbula masticadora y cinco pares de patas, aunque a veces algunas están muy modificadas, como es el caso del cangrejo. Música